¡Hola! ¿Qué tal, amigachos? Soy Temp, y he estado una vez más en Temprals Gameplays, con un nuevo gameplay de Warno, este juego de estrategia que salió en enero del 2022, hace ya un poco más de un año, y bueno, un juego al que yo le estaba haciendo seguimiento desde que salió. Puesto que esta temática me ha gustado siempre, lo que pasa es que lo he visto bastante complicado de aprender. Los juegos de esta empresa, en este caso es Eugene, suelen tener una curva de aprendizaje bastante elevada. Y también es verdad que cuando uno domina el juego es muy satisfactorio. No quiero decir, a mí todavía, yo no es que lo pueda dominar, pero lo disfruto, incluso antes de llegar a comprender perfectamente todas sus mecánicas. Pero bueno, yo quería traer este juego al canal para acercároslo, para que veáis cuál es el estado en el que se encuentra dentro de su Early Access, porque lleva un año, desde que salió, lleva estado en estado de Early Access. Entonces, cosa que en parte puedo comprender, pero a lo mejor no lo comparto, el tema de los Early Access. Pero bueno, eso es un tema aparte. Bien, lo que quería es traeros este juego, que veáis de qué va, que veáis hasta qué punto es jugable, ¿vale? Porque hasta hace poco, tampoco se podía hacer mucho, solamente se podían echar partidas online. Y todavía ni siquiera ha salido la campaña, ¿vale? Ni siquiera ha salido la campaña. O sea que tenemos ahora mismo el tutorial. El tutorial salió hace poco también. O sea, creo que este vídeo va a ser de los más completos sobre Warno a efectos de contenido. Porque podréis encontrar muchos vídeos en internet que están muy bien y explican muy bien, pero les falta todavía a lo mejor el tutorial. Les faltan... no tienen el mismo equilibrio balanceo entre unidades y demás. Bueno, lo primero, antes de empezar aquí los menús, vamos a explicar de qué va esto, ¿vale? Vamos a situarnos. Warno es un juego de estrategia en tiempo real, en el que el jugador, pues, comanda unidades, divisiones, ¿vale? Y está orientado, encuadrado, en los años... finales de los años 80, en la Guerra Fría. Y vienen, pues... ahora os enseñaré las diferentes facciones que vienen. Vienen en el lado soviético, también en el lado de Europa Oriental, Europa Occidental... Algo parecido a Regiments, ¿vale? Por eso el otro día traje Regiments al canal, porque este va en la Invalinia. Pero bueno, son juegos... aunque parecen el mismo juego en lo que es el tema de temática y jugabilidad... Al final son diferentes por la manera en la que se plantea el juego en sí. De acuerdo, pues... Vamos a echar un vistazo aquí... Primero, les hemos mostrado las opciones del juego, como las tengo puestas para... Si alguno tenéis el juego o lo queréis pillar, aquí tenéis una pequeña guía de cómo lo tengo configurado. El vídeo creo que va a ser largo, porque es que es imposible hacer un vídeo corto de este juego. Porque tiene muchas cositas que explicar y son importantes, no son cosas que se puedan obviar. Bueno, reglas de enfrentamiento, avanzar... Bueno, aquí yo esto, si lo queréis copiar... Lo tengo así, ¿vale? Lo tengo así, cositas así... Pues por ejemplo, esto es para la exploración a pie, que hagan avance corto, que no se cubran... O que se cubran también... La exploración motorizada corto o rápido... Si a corto o rápido se refiere si... Bueno, a ver si el camino que deben tomar es el más corto o el más rápido. Si es el más corto, pues irán directamente del punto A al punto B. Y si es el más rápido, pues irán del punto A al punto B a través de carreteras por las que pueden ir más rápido. Por ejemplo, ¿vale? Cositas así. Esto, las repeticiones las pongo que no, para que no se guarden automáticamente. Y al final de cada batalla yo puedo decidir si quiero guardarla o no, ¿de acuerdo? Aquí el tipo de icono he puesto RTS. También se pueden poner icono OTAN, pero bueno, ya eso a gusto de consumidor, como digo yo. ¿Vale? Aquí, bueno, los controles es algo muy personal. No voy a entrar aquí en discusiones porque los controles, cada maestrillo tiene su librillo. Y lo que a mí me va bien, al otro le puede ir peor. Vale, audio. La música está muy guapa, la música del juego, porque es una música así ochentera, fijaos. Es una música así como de los años 80, que mola bastante. Si os gusta la música de esa época. Gráficamente a mí no me ha dado problema, está el juego bastante bien optimizado. Estas son las opciones que tengo, que creo que lo máximo no me deja ponerlo más alto. Básicamente. Y no hay mucho más, ¿vale? No hay mucho más. No hay mucho más sobre el tema de las opciones. Lo que nos importa son estos menús Arsenal, Solitario o Multi. Vamos a empezar con Arsenal. ¿Vale? Y aquí están todas las unidades que trae el juego. Fijaos qué gran listado, ¿vale? Se supone que irán, conforme vaya avanzando el desarrollo del mismo, que yo creo que ya debería de ir bastante adelantado, agregarían más unidades. ¿Vale? Han ido agregando, es verdad, las últimas actualizaciones. Fijaos, se puede filtrar por tipo de alianza. Aquí los bandos son dos realmente, ¿vale? Podéis coger naciones de la OTAN o naciones del Pacto de Varsovia, en este caso la Europa Oriental. Si filtramos, le doy aquí, me van a salir todas las de... Me doy aquí, me salen todas las de la OTAN. Hay 794 unidades, me salen 486 de un bando y 308 del Pacto de Varsovia. Si estamos un poquito más aquí en detalle, las unidades americanas, están los ingleses, los franceses, está la Alemania oriental, occidental... A ver, un momento... Sí, y Bélgica, también viene Bélgica. Me parece que es Bélgica esto. Sí, parece que sí. Bueno, también vienen aquí los tipos de divisiones, ¿vale? Fijaos que si, por ejemplo, yo... A ver si puedo... Selecciono esta división. Porque van a venir todas las unidades de esa división. En este caso esta división es americana, si conocéis la tercera división armada. Esta otra, por ejemplo, la octava de infantería mecanizada. Esta ya, pues, sería una mezcla entre alemanes, ¿vale? Alemania de... La Alemania occidental con los americanos. Esta otra, por ejemplo, esta se llama... La 82ª división aerotransportada. Son americanos. Fijaos que llevan el símbolo del paracaídas, ¿vale? Bueno, esto es anecdótico, ve el tipo de divisiones. Lo importante es cuando vayamos a una unidad... Vamos a darle a todas. Lo importante es cuando vayamos a unidad, por ejemplo, están clasificadas dentro de lo que es el país por unidades logísticas. Y unidades logísticas... A ver si es que quiero verlas todas. Vale, sí, aquí están todas. Fijaos los tipos de... La gran cantidad de unidades logísticas que hay, que es una locura. Pero básicamente la podemos resumir en las unidades de tierra, que son un vehículo, ¿vale? Por ejemplo, en esta ocasión, pues, es un Jeep. Este parece un Jeep Willys, ¿vale? Aquí a la derecha se puede ver que no tiene blindaje, menos uno. O sea, que esto es muy... un vehículo blando. Aquí vienen las características del vehículo pelotón, el daño máximo que hace, la óptica que tiene. Claro, es que son vehículos logísticos. Entonces, bueno... A ver, este principalmente no es que vaya a reabastecer unidades. Pero si veis, tiene aquí un símbolo de una estrella y los que tienen símbolo de estrella son para capturar los puntos, las localizaciones, las áreas que hay que localizar y que capturar. A diferencia de este juego, con sus antecesores de la misma compañía, cuando capturábamos con un vehículo de comandante, como en este caso, vehículo de mando, perdón, había que capturar y el vehículo tenía que pertenecer en... pertenecer, perdón, permanecer en esa área porque si no, se perdía la captura. En este caso, una vez capturamos con este vehículo, nos podemos ir de la zona y proseguir a la siguiente zona de captura. Vale, aquí, por ejemplo, vemos que otro con mando. Aquí este, por ejemplo, tiene el símbolo de paracaídas. El símbolo de paracaídas no es que caiga en paracaídas, sino que podemos desplegarlo en una zona más avanzada del campo de batalla, como si realmente nos hubieran desplegado en paracaídas. Aquí tenemos este vehículo ALMX, que es anfibio, ¿vale? Podéis ver que no está totalmente traducido al español, que algunas descripciones todavía faltan por traducirlas. Esto puede atravesar lagos, ¿vale? Puede atravesar zonas de agua sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, este también tiene mando. La mayoría de vehículos ligeros, logísticos, tienen mando, ¿vale? Tienen el icono para poder capturar la zona que nos interesa. ¿Vale? Fijaos esto. Pero realmente, este tiene muy poca óptica, por ejemplo, no puede pintar, no puede espotear, y para lo que sirven es para eso, para capturar. Dentro de logística hablamos, ¿eh? Si pasamos, por ejemplo, aquí, este helicóptero, también tiene mando, helicóptero logístico, un Puma, fijaos. Esto llega rápido a las posiciones y abastece a las unidades. Está muy guapo. Aquí, por ejemplo, ya empezamos con vehículos que no tienen mando, pero sí que tienen suministro. Por eso digo que no hay que liarse mucho, porque dentro de logística están los que tienen mando y los que ofrecen suministro. Este, por ejemplo, está para reabastecer. Está muy guapo, tío. Parece un Pegaso esto antiguo. Suministro para reabastecer a las unidades que se encuentran en el campo de la talla. Mirad este Hiwi. Este UH-60, un Chinook. Bueno, esto ya depende ya de este mil de suministro, por ejemplo. El Hiwi lleva 600. Ya cada uno lleva unas cantidades diferentes. Depósito de munición, fijaos. ¿Vale? Para que podáis desplegarlo. Fijaos lo que tiene esto cada uno. Este, por ejemplo, tiene... A ver... No viene el... Seguro que tienen munición, pero no tienen combustible, ¿vale? Después se encuentran estos vehículos. Son de... Son también aéreos. Son con orugas. Al fin y al cabo, ya digo que son vehículos de suministro. Incluso, por ejemplo, este de suministro, pero aéreo transportado. Este se desplaza en zona más avanzada. Vamos a la infantería. Mirad la infantería. Mirad cuántas unidades de infantería. Qué locura. Mirad incluso esta, por ejemplo, que lleva un Land Rover. Esto parece un Land Rover. De hecho, es británico. Esto es un cañón de tanque. Bueno, vamos a ver. Infantería. Aquí las unidades de infantería están muy claras también. Tienen varios iconos, ya es según lo que queramos coger a nuestra conveniencia cuando creemos un grupo de combate, que lo voy a explicar posteriormente. En este caso, tenemos aquí un escuadrón de mando, por ejemplo. Tiene capacidad de capturar puntos. Líder. Le da más uno de veteranía a todas las unidades adyacentes. Aquí tiene shock. Esto es para que están especializados en combate a corta distancia. Lo que es el combate mano a mano. Y aquí, pues, la aerotransportada. Aquí vienen las armas que lleva cada uno. En este caso, lleva un fusil de asalto. Fijaos también aquí que viene el costo de la unidad, 135 puntos cuesta, ¿vale? Del total que tenemos en la partida para desplegar. Y aquí viene un icono en el que se ve que si es azul, la unidad es cara, verde es un poquito menos, hasta llegar al color rojo, que son unidades más baratas y asequibles. Vale, aquí, como no son blindados, como no tienen, como no son una unidad blindada, pues no tienen blindaje, es obvio. Y aquí viene la arma, como he dicho antes. En este caso, por ejemplo, el lanzacoheta antitanque. Tiene una penetración de 13. Tiene un alcance a objetivos terrestres, en este caso, a un carro de combate de 675 metros y una precisión de 39%. ¿Por qué estos valores? Pues porque es una unidad básica dentro del tipo de unidad que se puede desplegar más experimentada, la misma unidad. Hay diferentes niveles de experiencia dentro de la misma unidad. Si esta misma unidad tuviera más experiencia, pues tendría mejores parámetros. ¿Vale? Fijaos el sigilo que tiene. ¿Vale? Y... Un poco más sobre este tipo de... Vamos a ver otro tipo, por ejemplo. Hay tantas... Hay tantos tipos de unidades que uno tiene que ir... Fijaos, estos son fusileros solamente. ¿Vale? Tienen más o menos las mismas características. Vamos a verla, por ejemplo. Este es Jagger. Este solamente tiene líder. Y para capturar. ¿Vale? Es una unidad cara. Lleva los G3 A4. Por 4. Es decir, se supone que aquí van 4 componentes. Fijaos. Son 4 componentes que van. Y el Cargustab, en este caso, pues lo lleva uno solo. Llevan uno. No te van a poner por uno. Por ejemplo, en este caso, llevan 4 fusiles de asalto y 4 lanzacohetes antitanques. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Pues lleva uno. No, no, no. Perdón. Vale, vale, vale. Perdón. Lleva un cohete antitanque. No viene por uno. Pero lleva 4 disparos de 66 milímetros. Eso sí. Me estaba haciendo yo solo el lío. ¿Vale? Aquí lo mismo. Tenemos, aquí son 7 componentes. ¿Por qué? Porque son 4 fusiles cadárticos de estos. Y 3 son RPK. Bueno, los nombres de las armas no están correctamente puestos porque, no sé, sea por problemas de licencia o lo que sea. Pero aquí se ve que son 4 y 3, pues 7. Contamos y hay 7 componentes, de los cuales, pues, van 4 con fusiles de asalto, van 3 con las ametralladoras y 1 con un RPG. Y se puede ver que es bastante completo. Fijaos los fusiles. Y este señor, pues, lleva su... Un poco más, ¿vale? Hay muchos tipos. Se pueden usar para diferentes funciones. Por ejemplo, estos llevan... Fijaos. No sé dónde le he dado aquí, ¿vale? Estos son de la Alemania Oriental. Fijaos las armas que llevan. Las Scorpion estas. Son 10 componentes. Y llevan una carga Satchel. Esto es para objetivos terrestres, ¿vale? Sí que es un poco realista que la dancen a 150 metros. Lo entiendo, pero bueno. Más cositas por aquí. Estos llevan Milán. Fijaos. Son dos componentes. Para una sola arma. Porque deben de usar a los dos. Fijaos el alcance que tiene el objetivo. 2.450 metros. Esto lo dejan apostado en un bosque. Porque sí que es verdad que los bosques y las zonas urbanas, los núcleos de ciudad, de población, dan más cobertura a las comunidades de infantería. Artillería. ¿Qué función tiene la artillería? Madre mía, la artillería. Pues, dar apoyo, básicamente. La artillería da apoyo a las unidades de infantería y a los vehículos. Hay un diferente tipo de artillería. Por ejemplo, esta artillería es lanzaranadas. Perdón, es tipo mortero. Aquí podéis ver las tipos mortero. Las tipos mortero tienen unos alcances relativamente cortos. Relativamente cortos. 5.000 metros. Bueno, son 5 kilómetros, sí. Pero es que artillería. Una buena artillería, fijaos, ¿vale? Esta, por ejemplo. El caso de esta. Fijaos el alcance que tiene 14.000, ¿vale? 14K. Es decir, 14 kilómetros de alcance. Tiene un cañón de tanque. También se puede proteger de los carros de combate a casi 2 kilómetros, ¿vale? Y, por ejemplo, esta, francesa. Fijaos, 24 kilómetros. Ahí tenéis. ¿Me recuerda a la bachat? A la bachat francesa del World of Tanks. Fijaos. Los ingleses también tienen muy buena artillería. Fijaos. 21K. 17. ¿Vale? Estas son cañón o bus. O sea, se encuentran cañón o bus. Están los lanzacohetes también. Están los morteros. Hay diferentes tipos de artillería. En este caso, lanzacohetes múltiple. Mortero de nuevo. Lanzacohetes múltiple. Mortero. Mortero. ¿Vale? Este icono no lo había visto yo. Vale. Dice que está compuesta por soldados que están altamente motivados, bien entrenados políticamente y no adoctrinados. No sé si será. Adoctrinados, serán. Van con mucho entusiasmo a la batalla. O sea, que estos vienen muy subidos, ¿vale? Fijaos. Tienen buena... Tienen buena... Buenos atributos aquí, daño de arma y alcance de objetivo no está mal. 5 kilómetros para ser mortero. Y, bueno. Básicamente eso. Vamos con los tanques. Los carros de combate que son... Para mí serían la columna vertebral de las divisiones. Son muy importantes los carros de combate. Fijaos todo lo que hay. Hay carros de combate que pueden... Que pueden... Que pueden... Capturar zonas. Fijaos, ¿vale? Esto es una Mekis 30. El 30B. Mirad qué caña. Franceses. Versiones mejoradas. Después están los Sheftain ingleses. Mirad qué guapo. Están los alemanes. KPZ. ¿Vale? Puedo decir, porque son tanques. Tienen sus diversas armas. Sí que es verdad que aquí el tema del blindaje sí importa. El blindaje frontal, por ejemplo, aquí es 10. El lateral es un poco menor. Y el trasero y el superior, pues, mucho menor aún. Están los abran. Fijaos, los abran. El blindaje frontal que tienen respecto, por ejemplo, a un KPZ alemán. Bueno, de la Alemania oriental. Esto parece... Fijaos, parece un VZ 55. El tier 10 checo del World of Tanks. Los 372, fijaos ya. Los 372 son más avanzados. Fijaos que tiene 13. Y un abran tiene 20. Aquí sí que es verdad que en este juego no han hecho discriminación. Cada uno con sus características. Realmente es verdad que el pacto de la sobra ya no tenía tan buen material como la OTAN. Como en este caso, bueno, en este caso concretamente estamos hablando de los americanos. Porque aquí, por ejemplo, los alemanes. Los alemanes, la Alemania occidental, fijaos lo que tiene aquí. Tienen vehículos muy desfasados, ¿vale? Fijaos este que tiene el corazón roto. Que esto se viene rápido abajo. Se le baja la moral en combate. En cuanto le dé dos disparos. Leopard 2A4. Me encanta este carro de combate. Vale, el 2A4 es muy parecido al 2A3, como de ver. Hay una similaridad. Similaridad, no. Similitud. Ya me estoy inventando esta palabra. Hay una similitud bastante cercana. Y el 2A3 aquí de comandante. Fijaos, 19 frontal. 20 este. Hemos dicho, mira, fijaos. El Sheridan. Carro ligero con sus 152 milímetros. Es que es la caña. Después están estos aquí. El Abre. El Abre. El Centurión Abre. Este carro del Ejército Británico. Viene en War Thunder. Como tanque Premium también. Fijaos lo que viene aquí. Antitanques. Aquí no todos los antitanques son carros de combate. También pueden ser cañones. Fijaos. ¿Vale? Este de transporte. Fijaos aquí que pone. La unidad principal es transportar escuadrones de batería y dejarlo en el campo de batallas. Están encuadrados aquí, en los tanques. Porque yo aquí pondría en mi tanque, pues, carros de combate. O carros. Porque, al fin y al cabo, son carros. Van diferentes funciones. Pero son carros. ¿Vale? Este, por ejemplo, lleva misil tierra-tierra. Fijaos. Aquí se ve el vehículo. Lleva un misil tierra-tierra también. El Land Rover. Esto es la caña. ¿Vale? Fijaos que un 100 milímetros. Con un alcance de 2 kilómetros. Después tiene un misil. Vale. Poco más. Poco más. La verdad es que también los tanques pueden capturar. ¿Vale? También tienen funciones de mando, sí. Es decir, comandante nuevo. Reconocimiento. Unidad de reconocimiento que son vulnerables. No se recomienda activar el ataque con ellos. Que estén escondidos y no abran fuego a no ser que lo descubran. Y están hechos para pintar grandes zonas y saber por dónde vienen enemigos. Para mí, son las unidades más importantes del juego. Fijaos. Óptica superior. ¿Vale? Algunas están muy bien armadas, la verdad. Tengo que decirlo. Pero no conviene porque si perdemos la visión, perdemos todo. Muy superior a la óptica. ¿Vale? Aquí incluso unidades, ¿vale? De reconocimiento. Que vienen bien armados. Fijaos. En este caso, pues, vienen con las famas. Tres componentes de fama. Uno con la metadera mediana. Lanzacohetes. O sea, son cuatro componentes. Que pueden más o menos defenderse. Pueden defenderse. Pero no es recomendable. Fijaos aquí el símbolo de la cámara. Para reconocimiento. Para recopilar información. Inteligencia. Y ver los objetivos en el campo de batalla. Son unidades ligeras, ¿vale? Se mueven rápido por el campo de batalla. Y se van a los enemigos que están sin detectar. Básicamente lo que digo. Esto es un gasele. Un gaseye, un gacela. Es un helicóptero británico. Bueno, en realidad es un helicóptero. Yo creo que esta es fabricación francesa. No sé. Lo han encuadrado aquí en el ejército británico. Fijaos en los francotiradores también. Tiene más uno de camuflaje. Pasamos a los antiaéreos. Esto es, en realidad, dentro de artillería deberían estar encuadradas las artillerías de campaña. Que son estas que estáis viendo. Y esas son las artillerías antiaéreas. Deberían estar medaginetidos. Pero bueno. ¿Antiaría antiaérea? Pues bueno, ahí van los tipos. Está la defensa aérea. ¿Vale? Con misiles. Y también con cortinas de fuego. ¿Qué quiero decir con eso? La defensa aérea se puede hacer... Se puede... O sea, no todo es derribar al enemigo. Sino también crear una cortina de fuego en la que el enemigo se vea incómodo. Que si se le da, se le da. Pero así evitamos que se acerquen. Fijaos esto. La defensa aérea con estos Hawk. Llevan radar. ¿Vale? Llevan radar. Eso significa que hacen seguimiento al objetivo. Y bueno. Ya podéis imaginar lo que ocurre. Fijaos qué guapo el K-50 de la cula. Estos helicópteros son una amenaza real. Ya os lo digo. Tienen los Gatling. Tienen misiles de tierra-aire. Y tiene este Gatling. Que esto es una... Esto es un arma... Que dispara proyectiles de 7.62 también. Son ametradoras. ¿Vale? Fijaos esto. Lleva los... Los infrarrojos. Los misiles con guía infrarroja. Qué caña. ¿Vale? Está... Está... Esto es el... Perdóname que lo diga, pero esto es la polla. Con cebolla. Está muy bien. Está muy guapo el gran número de unidades que tiene esto. Fijaos el... El... Esto es un Cobra. Si no me equivoco. No. Un Apache. Esto es un Apache. H1F. No sé si un Apache es un Cobra. Porque no estoy muy familiarizado con helicópteros. Pero si va con los patinetes estos. Creo que... Me parece más que un Cobra. Pero bueno. No voy a... No voy a... Voy a dar beneficio de la duda. Fijaos qué artillería antiaérea de los años 80. Auténtica. Bueno, años 80. Esto incluso es más antiguo. Una Bofor. Una Bofor. Faltan unidades que me gustaría ver. Que me gustaría ver porque... Yo he sido artillero antiaéreo durante muchos años. Y ver estas unidades pues me da un poco de... No sé. De melancolía, ¿no? De recuerdos sobre el... Sobre el oficio. Y me mola ver estas artillerías. Están muy guapas. Los Roland. Fijaos esto. Bueno, helicópteros. Que me pongo... A hablar de cosas que no. Y... Y hacemos el video más largo, ¿vale? Helicópteros. Tenemos una gran variedad de helicópteros. Algunos son para transporte. Otros pueden ser para ataque. Apoyo, ¿vale? Fijaos. Antitanques también los hay. La diferencia... Por ejemplo, fijaos el de apoyo. Tiene misiles... Cohetes, perdón. Aire-tierra. Cohetes aire-tierra. Los antitanques tienen misiles. Más el cohete, ¿vale? Aquí está el Super Puma. Clásico helicóptero... Que se encuentra... Encuadrado en nuestras fuerzas aéreas españolas. El aluete. El BO. Este es antitanque. Lleva misil también. Fijaos. Aquí... Antitanques. Llevan misiles. ¿Vale? Este es antitanque. Pero fijaos que lleva un... Es un 20 milímetros. ¿Puede hacer pupas? Sí, pero bueno. Tiene que pillar un tanque por una zona muy... Muy vulnerable. Este es antitanques también. Lleva misiles. Este es de apoyo. No lleva misiles. Va a llevar... Bueno, sí, pues lleva misiles. Pero estos son tierra a tierra. Pues sí. Yo creo que este es de apoyo. Podría destruir algún tanque, sí. Lleva cohete. Lleva cohete también. Y bueno. Básicamente aquí podéis ver el gran número de helicópteros que hay. Es que solamente el número de helicópteros que hay da para un juego de helicópteros. Bueno, y aquí la fuerza aérea. Que podéis ver que las unidades... Trae bastantes aviones, ¿vale? Fijaos, viene hasta el F-117 americano. ¿No? Podéis ver que vienen muchos aviones. Pero no se usan como las demás unidades. Sino los aviones... Lo vamos a ver después en el combate. Que los sacáis hacia una unidad. Hacen su trabajo y vuelven a base. Es algo parecido al Regiments. Pero con un poco más de consistencia en el campo de batalla. Su-25. Los Tornados. Fijaos que viene también el Phantom. El Phantom. F-3, F-4 también. Que no lo veo por aquí ahora mismo. El F-4. Los MIG. ¡Buah! Estos son auténticos monstruos de la Guerra Fría. Vaya pedazos de aviones. ¡Qué grandes son! Vienen también los Jaguar. Los Mirage. Estoy mirando bien el Harrier. Este es muy buen avión porque puede mantenerse de manera estacionaria. El F-4. Dentro de los aviones hay varios tipos de aviones. Está el HE. Por ejemplo, que es de apoyo. Que está hecho para combatir. Puede combatir en unidad de otros aviones. También puede hacer fuego a objetivos terrestres. Alicópteros, por ejemplo. Aviones. Como he dicho antes. Y objetivos terrestres. Es un avión con bastante versatilidad. Bastante flexibilidad dentro del campo de batalla. Después están los AT. Que son antitanques. No voy a explicar nada. Porque son antitanques. Llevan sus armas antitanques. Dentro de apoyo están los RKT. Los HE. La diferencia es el tipo de arma que lleva. Los HE llevan high explosive. Alto explosivo. Los RKT llevan cohetes. Aire, tierra. Pero bueno. Lo importante es que sepáis que están los de apoyo. De momento. Antitanque. Están los antiaéreos. Defensa aérea. Estos se dedican directamente a combatir contra otras aeronaves enemigas. Después están los Clusters. Fijaos. Estos son como una especie de bombarderos. Los Clusters lanzan bombas. Fijaos. ¿Vale? Llevan bombas no guiadas. Las lanzan en el punto que queramos. Nos pongan Clu. ¿Dónde lo pone? Perdón, perdón, perdón. A ver. ¿Dónde voy a poner aquí? Clu. ¿Vale? Clu es eso. LGB. Estos son bombas también. ¿Vale? Son bombas guiadas por láser. En el otro caso, las Clu son bombas que no están guiadas por láser. Menos precisión. De hecho, no sé si viene aquí la precisión. No sé si viene aquí la precisión. No viene. No viene. Pero bueno, para que lo sepáis. ¿Vale? LGB. Son bombas guiadas por láser. Este es antiaéreo. Antitanque, como he dicho. Este es Cluster. Bombas que no son guiadas por láser. Seat. Cuidado. Seat. Estos son para combatir los radares enemigos que pueden detectarnos y derribarnos. Estos tienen muy buena capacidad para combatir radares. Los Cluster, también, se me ha olvidado decirlo, están hechos para, como he dicho, para barrer zonas. Y hay algunos que están hechos incluso para derribar antiaéreos. ¿Vale? En este caso, los Seat están muy bien para derribar los radares y para combatir las defensas antiaéreas. Y poco más. Rescate. Hemos dicho que eran apoyo. Este, por ejemplo, es Cluster. Lanzar sus bombas. Aquí viene también. Este es Clu... ¿Esto es Clu? Sí, un 5. O sea, Clu 5. También va con bombas no guiadas. ¿Vale? Y poco más. Resumiendo, pues hay varios tipos de... Este es MWI. Este no lo he visto yo. Este es de apoyo. Vale, pues lleva unos bomblets. Estos son como unas bombas no guiadas también. Igualmente. Más o menos, sí. Te voy a decir que va... Este lleva Napal. Fijaos. Creo que lleva Napal. Bomba no guiada. Sí, fijaos. Porque aquí viene... Napal. ¿Veis? Si da Cluster... Viene aquí racimo. Somos de racimo. Aquí, por ejemplo. Alto poder explosivo, que son las HE. La RKT, por ejemplo. Le das aquí RKT. Tiene alto poder explosivo y alto poder antitanque. ¿Vale? La RKT, pues, es antitanque también. Antiaéreo. Voy a decir que esto es defensa antiaérea. Disparar y olvidar. Disparar y olvidar significa que una vez que lanzamos el misil ya está programado para impastar con el enemigo y nos olvidamos de él. No tenemos que estar pendientes de su guía. LGB, por ejemplo. Tenemos aquí LGB, que son las bombas radar semiactivos. Puede dispararse mientras está en movimiento, pero la trayectoria del misil podría verse muy afectada y tiene alto poder explosivo. Básicamente, ¿vale? HE2, lo mismo, alto poder explosivo. Pues poco más, ¿vale? Ahora aquí también vendrían los grupos de combate. Vienen todos los que hay creados y los que podemos crear. Esto es el tipo, según la simbología OTAN. En este caso, esto es de infantería. Esto sería de carros de combate, infantería. ¿Vale? Y poco más respecto al tema de unidades. ¿Vale? Tema de unidades hasta ahí. Para ahora vamos a hablar de los demás modos. Fijaos, aquí está el modo multijugador. No vamos a echar ahora ninguna partida online. Modo solitario, en el que viene el tutorial, que como hemos dicho, ya me lo he hecho entero. Está muy bien, viene muy bien explicado. Viene en español, los textos. Y, bueno, se puede entender, te enseña las mecánicas del juego para que se pueda comprender y no estar en el campo de batalla como hasta hace no mucho, que no había tutorial y no sabía uno qué hace ahí. ¿Vale? Escaramuza, que es la clásica partida contra la AIA. Operaciones, que esto salió hace no mucho. Es una especie de mini campaña. Son como batallas así, con contexto histórico. ¿Vale? Y cargar partidas. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer una plantilla nueva, a nuestro gusto. Y... O bueno, hacer una plantilla... Sí, podríamos hacer una plantilla... Grupo de combate. Para hacer una plantilla nueva se da aquí, ¿vale? Y se da a crear. En este caso seleccionamos una. Por ejemplo, una división... Yo qué sé. Por ejemplo, una francesa de blindado. La quinta división blindé. La seleccionamos y... Fijaos que viene todo vacío. Logística, infantería, artillería, tanque, tatatatata. ¿Vale? Logística. Pues tenemos aquí... Eh... Un número de puntos. A ver que los vea. No los veo ahora mismo. Vamos aquí al más. Vale, ahí... Hasta 50, ¿vale? En este caso... Iba a explicarlo antes, pero no lo tenía... Eh... No lo podía explicar porque no tenía la opción de seleccionarlo. Fijaos que hay varios niveles aquí. A la derecha de cada recuadro de unidad. Hay varios tipos de... No sé cómo decir esto. A ver cómo viene aquí. Experiencia, ¿vale? O élite. En este caso veterano, entrenado y deficiente. Y cada nivel añade un bonus... A... A diferentes parámetros. Como, por ejemplo, la... La oportunidad de... Posibilidad de impactar. Eh... Reto Files en la tasa de... De fuego. Resistencia a estrés. Y recuperación del estrés. ¿Vale? Vamos a hacer una... Una división. Un grupo de combate francés, ¿vale? Nuestros vecinos franceses. Fijaos. Un Renault. Vamos a meter aquí... Pues mirad. Esto es el suministro. Vamos a meter aquí... Un par de camiones de logística. No, incluso... Vamos a meter una sola carta que lleva 10 unidades, ¿vale? Esto es la unidad disponible en cada carta y el coste de la unidad. Esto ya expliqué lo que era. Esto significa que cuesta barata. Al desplegarla. Vamos a sacar también... Vamos a meter un Puma. Un Puma que lleva suministro. Que nos puede... Llevar suministro de manera más eficiente a la zona donde estemos. Vamos a también a coger... Este no tiene... Sí. Este vehículo. P4 PC. Vamos a llevarlo también. Que tiene capacidades de mando. Y este MX, no sé... Vamos a meter... No sé si meter este o este. En teoría, ambos son dos unidades. Llevan dos unidades. Si subimos el nivel de la experiencia... Fijaos que además que tenemos una. Pero está muy experimentada. Fijaos los parámetros como suben. Yo en este caso mandaría dos... Quiero ver la velocidad que lleva esto. Velocidad 90. Y el MX-10 va a 63. A mí me interesa que estos vehículos sean rápidos. Entonces vamos a poner este. Vamos a tener... Estas son las cuatro que vamos a poner de... De reconocer... Perdón. De logística. ¿Vale? En este caso, bueno, esto... Estos son vehículos de mando. ¿Valen? Para... Para capturar. En este caso hemos puesto dos... Para reabastecimiento. Y dos... Para poder capturar. ¿Vale? Bueno, dos cartas que son raídas. Hay cinco vehículos para poder capturar. Vamos a pasar a infantería. Vamos a poner el nombre. Quinta. Cinco E. División. Blindé. Dos. ¿Vale? Así. Infantería. Fijaos que me sale aquí un vehículo. ¿Esto por qué? Porque es el transporte en el que va la infantería. En este caso vamos a intentar poner un poco de todo. Estos son... Fijaos con su... Con su gorro. La uniformidad mola bastante. Mola bastante. Estos son reservistas. Los reservistas... El problema que tienen los reservistas... Es que tienen la moral. Fijaos, el corazón roto. Se cagan, vaya. En cuanto le pegan, escuchan cuatro tiros alrededor suya. Se cagan y se vienen abajo. ¿Vale? Entonces... Son unidades baratas. Pero claro. Yo prefiero algo más eficiente. Estos son, por ejemplo, escuadrón de mando. No están mal. No están mal. Y en dos solamente. Son muy caros. Fijaos, cuesta 115. Son escoltas. Fijaos que llevan el perrete aquí. ¿Vale? Están equipados para combate, para patrullar áreas y asegurar la retaguardia. Están especializados en que no... En antisabotajes. Que no nos hagan emboscadas. ¿Vale? Y que van con vehículos. Pueden ir con vehículos. Por ejemplo, le ponemos aquí el... La tanqueta esta. Y pueden ahí... Pueden ir ahí subidos. ¿Vale? En este caso, pues yo... No sé si ponerlos... Yo los pondría en camión. Vale. Esto, si los dejas desplegados de armamento... Pues bueno, de armamento solo tienen famas. Es contra infantería solamente. No lo veo. No lo veo. Esto sí. Esto parece más todoterreno. Esto sí lo veo yo. Que lo despliego en un sitio. Vamos en el camión CT. Y... Y podemos... Esto sí. Estas son más todoterrenos. ¿Vale? Vamos a meter... Dos de estas porque nos van a hacer falta. ¿Vale? Fijaos que llevan la fama. Llevan ameteadoras. Y llevan lanzacohete antitanque. Llevan seis cada... O sea, llevan seis disparos lanzacohete. Cuando se lo acaben los seis, pues ahí entra en función lo que hemos dicho la logística. Vale, aquí tenemos también... Eh... Tienen... Eh... Mando. Tienen una pinta. Bien. Los sapeurs. Son sapeurs. Son iguales, pero sin capacidad de mando. Más barato y con carga satchel. Esto para los bosques está muy bien para el campo. ¿Por qué? Porque llevan lanzallamas. Fijaos lo que lleva. Esto es para contener estático. Esto lo metemos en el campo y... Y bueno, podemos hacer buenas escabechinas. Vamos a... A meterlo aquí. Y claro que si subo el... Vamos a dejarlo así. Y que se desplacen en camión, por supuesto. Lo vamos a hacer. Los milán... Estos son para objetivos terrestres. Son como antitanques, ¿vale? Y aquí están los milandos. Yo metería los milandos directamente. Antitanque. Y aquí irían... Vamos a mandar en vehículo en este coche. Milandos. Muy bien. Estos son... Esto es infantería. Esto es parecido a los... A estos de aquí. Fijaros. A los chasseos. Llevan la misma arma, ¿eh? Solo que... Estos tienen mejor munición aquí en las famas. Esto podríamos meterle... Nueve y seis. Pues no sé yo. Vamos a tenerle este. Lo que no me gusta es que no puedo... No me deja cambiar el... No me deja cambiar el orden, ¿vale? Vale. Comandos. Grupo antitanque. Esto también viene muy bien. El grupo antitanque. Necesito algo de... Que tenga metreadoras para contener... Que son... Parece que son estos... No. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Esto sí. Esto para contener al enemigo. Tenía por aquí. Estos. Entonces llevan una metreadora... Y se ponen apostados en un sitio... Y dan apoyo a las unidades. Está muy bien. Doce, ¿vale? Y yo creo que ya... No sé si meter estos... Unos comandos... Los comandos tienen muy buena pinta, ¿eh? Tienen lanzacohetes. No es que sean... Pero los comandos... No sé, me mola. Tenemos estas tropas regulares de infantería. Tenemos los que vamos a meter en bosque. Tenemos los antitanques. Tenemos estas otras tropas regulares de infantería. ¿Vale? Tenemos estos de apoyo... Y los comandos especiales. No sé, yo estoy haciendo la baraja así un poco... De aquella manera. Vale, artillería. En este caso, morteros tenemos. Tenemos también... Estos otros morteros. Y cañones... Obús. Vamos a coger... Poner esto de aquí. Uno. Cuatro. Cuatro. Vamos a meter también... Cañones de obús. Así. Es más, incluso... Esto... Yo pondría... Este. Este de aquí. Es más caro. Pero bueno, voy a quitar este para que esté un poco ordenado. Así. Y la ponemos esta aquí. Y este igual. Me hubiera gustado... Poner este aquí. Este aquí. Y adelante. Pero bueno. Eso es... Mira, de día y de noche. También tiene. He quitado uno, me parece. He quitado... He quitado uno. He quitado un chaseur. He quitado un chaseur. Aquí. Este. Meterlo. ¿Vale? Ahora lo tenemos ahí... Lo tenemos separado. Pero bueno. Tampoco es que... Es que no sé cómo se puede ordenar. Es que no sé cómo ordenarlo. Vamos a hacer una cosa. A ver si puedo hacer así. Ahí ya está. Este es el flam... El flameador. Vamos a poner... Ahí. Esa de aquí al lado. Tenemos los anti... Anticarros. Estos son los... Vale. TRM2. El granadio y Volteurs. Vamos a quitar los flames. Ponemos... Quitamos a esto. Ponemos los granadio y Volteurs. Y metemos ahora a los... Ah, esto ahora sí. Antitanques. Apoyo. Comandos. Y tropas... Regulares. Y los del bosque. Perfecto. Artillería. Hemos dicho que tenemos esto. Tanques. Importantes. Y los tanques. Pues mirad. Tenemos aquí... Estos no son tanques. Pero sí que es verdad que pueden hacer bastante pupa. Tienen muy buena óptica. Tienen buen sigilo. Esto podemos meterlos en los... En los campos. O en las ciudades. Y acabarían con... Uno de estos me molaría así. Para acabar con los tanques. Vale. Tenemos aquí este... Cañón de tanques. Esto es un AMX-30. Tiene buen blindaje. Con lo que he visto. De hecho. Tiene muy buen blindaje. Vamos a meter uno de estos también. Y armas anti-infantería. Mephisto. Estos son antitanques. Son misiles. Tienen un alcance fijado. De 2.600. Sin embargo, este tiene... Un alcance de 850. Tienen que estar más cerca. Claro. Esto tiene... 2.600. Y 2.600. Llevan el mismo arma. Y el AMX-30. Yo creo que estos son los principales que habría que meter. Es más. Yo creo que esto lo quitamos. Vamos a meter los AMX. Que los veo más... Que tenga menos blindaje. Pero los veo más... Vale. 12 tanques. De aquí. De estos misiles yo metería... Que no sé cuál de los dos me conviene. Hombre, este es más lento. Pero bueno. Vamos a tener más puntos. Y aquí tenemos una AMX. Este si lo vamos a meter, tiene capacidad de mando. Esto es la pera. La repera. Esto es... AMX-30 también. Fijaos. Este es el Brenus. Fijaos el blindaje que tiene. Este está muy bien. Vamos a meter el Brenus también. Vale. Esto es... Le he hecho una división de blindados. Lo que vamos a hacer. Y... Puedo meter esto. Vale. Hay un poquito más... Yo de tanque lo veo bien. Este y esto son más... De misiles. Llevan misiles. Y estos son más tanques. Se va comando. Se va comando para poder capturar. Vale. Pasamos al siguiente. Reconocimiento. Muy importante el reconocimiento. Si es que sin reconocimiento no vamos a hacer nada. Óptica muy superior. Fijaos. Vale. Y el sigilo mediocre. Esto sí. Muy superior. Esto sí mola. Lo que pasa que... El problema es... Llevan antitanque. No llevan antitanque siquiera. Yo me cogería directamente uno de estos. Que tenga menos sigilo. Este sí. Este sí. Vale. Ese por un lado. Incluso este no tiene mando. Lo suyo si tuviera mando. Una unidad de reconocimiento. Cosa que no pueden. No pueden tener. Pero bueno. Esto... Este tiene para defenderse. A unas malas puede hacer Pupa. Eh... Helicóptero también vamos a poner. Helicóptero de reconocimiento. Sigilo inferior. Y este también podemos llevarlo. El Milan... Lleva... Está bien. Objetivos terrestres. Lleva bastante aquí... 2. ¿Vale? 29, 20... Vamos a dejarlo así. ¿Vale? En reconocimiento vamos a llevar estas tres unidades. Artillería antiaérea. Mirad esto. Valle antiaéreo. Objetivos terrestres de 1025. Helicópteros a 2400 y aviones a 1900. Yo creo que... Estamos un poquillo débiles de artillería. Miradlo en Mistral. Miradlo en Mistral. Este misil... Esto no se dispara así. Esto se dispara desde un... Vale. Es que lleva... Le falta lo que es el puesto de tiro. Vale. Misil en Mistral. Eh... Esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira. Eh... El misil Mistral tiene un alcance de más de 5 kilómetros. ¿Vale? Entonces no entiendo... No entiendo por qué lo han puesto así. No... No... No realiza. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Vale. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Porque esto es para abrir una cortina de fuego. Fijaos. Objetivo helicóptero 2600 y aviones. Con esto no se van a acercar. Con esto se lo van a pensar, ¿vale? Y misiles Roland. Estos Mistral están muy bien. Son antiaéreos. Y los podemos meter en el campo de batalla, la verdad. Sí. ¿Para qué vamos a...? Vamos a coger. Son caros, ¿vale? En 60. Estos, sin embargo, valen menos. Tienen 2400. Yo voy a cogerme este pelotón aquí. Los metemos aquí. Muy bien. Vamos a coger también estos. Y de aquí un Roland no vendría más. Porque el Roland tiene bastante alcance. Helicóptero 3000. Esto es para ponerlo atrás. Estaría muy bien. Lo voy a poner aquí y aquí. Así lo veo bien, ¿vale? Helicópteros. Helicópteros. Yo no creo que vayamos a necesitar helicópteros. Es una división unidada. Vámonos a aire directamente. Lo que he dicho antes. Defensa aérea. Para combatir los helicópteros amigos. Son los más baratos, desde luego. Vamos a meter de estos, ¿vale? Los Mirage 3. Tenemos los SEAT. Que son antirradares. Que no estaría, además, tampoco meterlo. ATGM. Que son antitanques. Esto lanza el NAPAL. Esto vale en caro, ¿eh? Esto son defensores también. Antitanques. HE. Esto lleva las bombas. No guiadas también. Esto para acabar con infantería. Está muy bien. Estos tiran NAPAL. Y estos clústeres. No sé cuál. Yo creo que esto. Esto hace mucho daño, ¿eh? El NAPAL. Esto hace mucha pupa. Vamos a meter este. Y nos queda una olvida más. Yo creo que podría meterla. No sé si infantería, no. Logística, quizás. Depósito de munición. Yo esto lo he probado. No sé yo bien cómo va. No me deja. No me deja meterlo. En reconocimiento, quizás. Pues sí. Este, ¿cuál es? Un cañón. Yo creo que logística. Este va bien. Es que no me deja. Es que no me deja meterlo. No me deja. No me deja, a ver. Helicóptero. Que no. Prefiero meter otro avión. A ver. No, no me deja. Helicóptero, sí. Vamos a meter helicóptero. Venga. Metemos el... Este, ¿cuál es? Misil, tierra, tierra. Vamos a meter este. Venga, así va. ¿Vale? Guardamos. Y ya estaríamos con esto. Quinta división blindada, dos. ¿Vale? Para atrás. Y estamos aquí de nuevo. Bueno, vamos a poner en plástica lo que hemos hecho. Escaramuza. Quinta división blindada contra... No sé. Contra estos mismos. Y anormal, ¿vale? Vamos a usar el mapa este. Que es para dos jugadores. Fijaos la de mapas que trae el juego. Octan versus Pacto. Relaje, combate, conquista. Así está bien, ¿vale? O sea, yo lo veo bien así. Vamos a iniciar. Este enemigo, lo que estoy viendo es que tiene muchas unidades de helicóptero. Y me va a intentar atacar con ellos. Tenemos cuatro zonas, ¿vale? Bueno, cuatro zonas. Tres zonas realmente a capturar. La Alpha, Bravo y Charlie. En este caso aumenta a capturar corriendo Bravo. Y ya Charlie la tenemos porque está más atrás. Podemos usar el despliegue automático o iniciar la batalla directamente. O hacer el despliegue por nosotros mismos. Que es lo que vamos a hacer. En este caso, como ya he dicho, me gustaría hacer un reconocimiento rápido. Me voy a ir con esta unidad. No sé si... A ver. Me voy a ir con esta unidad. Y voy a capturar directamente. Se despliegue aquí atrás, ¿vale? Y con esto vamos a ir directamente aquí y capturamos esto. Al pasar por aquí, pues imagino que capturará ya esta zona. No hará falta, ¿vale? Como he dicho, me asusta un poco que me puedan atacar con helicópteros. Pues lo que yo lo que haría es coger... Parece tontería. Pero no es tontería lo que voy a hacer. Es defensa antiaérea total. O sea... Este de aquí lo vamos a poner... Fijaos, ¿eh? Lo vamos a poner aquí. Este lo vamos a poner también aquí cerca. Y estos... Estos dos los vamos a poner... Aquí. ¿Vale? Una vez esos dos ahí, necesitamos que le den apoyo... Nuestra... Son anti... Son defensa antiaérea, ¿vale? Me haría falta... Infantería anticarro. Infantería anticarro. No hace falta. Uno, dos... Tres. Esto para los tanques está muy bien. Vale, cogemos... Le damos a la F... Para que se trasladen aquí. Fijaos. Y... Lo siguiente sería desembarcar en la posición. Aquí. Y lo siguiente, con el chip pulsado, ¿eh? Y con el chip pulsado le damos clic derecho. Porque si no pulsamos el chip, las órdenes no se enlazan, ¿vale? Tendríamos protegido eso. Por otro lado, vamos a llevar tanques. Un, dos, tres, cuatro. Los tanques van a ir para acá. Fijaos la visión que hay. Y... Vamos a coger infantería. Uno, dos, tres, cuatro. La infantería va a ir hasta aquí. Fijaos. Hasta aquí. Van a desembarcar en esta posición. Ahí dentro, ¿vale? Eso es lo propio. Nos harían falta, pues... ¿Algo para el tía aéreo? Un Mistral. Un Mistral metería yo. Mistral lo viene de más. Dispara y olvida. Mistral lo vamos a meter. Fijaos. Lo llevamos hasta aquí. Desembarcamos. Aquí. Ahí dentro lo quiero. No tenemos más. Iniciamos la batalla. No tenemos más puntos. 56 segundos para ganar 2.60. Fijaos cómo se ve esto. Si hacemos doble X, por ejemplo, aquí, y hacemos zoom. Se ve aquí el vehículo. Parece un Mercedes G. Se ve el área. En la que da mando a las demás unidades también. Eso es importante. Ahí va el Mistral. Son Mercedes. Sin duda. Creo que son Mercedes G, ¿eh? Vale, hemos capturado aquí. Fijaos. Al pasar por ahí. Hemos capturado ese área. Dos puntitos más. Vale. Ahora ganaremos, en 8 segundos, ganamos los siguientes puntos. Voy a pausarlos. Vamos a calcular lo siguiente que vamos a hacer. Vale. Ya tenemos... Ya tenemos esos puntos. Fijaos. 2.60. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Que es reforzar este área que estamos aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mandamos... Los Milan, son antitanques. Vamos a enviar un par de... Un antiaéreo más. ¿Vale? Vamos a enviar... Aquí. ¿Vale? Ya Dios dirá ahora. Y vamos a enviar más tanques. Un 185, pues tenemos para enviar... Un par de tanques AMX. Aquí, a esta zona. Y seguimos. Vienen para acá. Eso viene rápido, eh. O sea, cuidado. Que ese es el problema. Ahí está el helicóptero. Yo sabía que iban a venir con unidad de... Aérea. A ver si el Mistral hace su trabajo. Sería lo propio. Vale. Vale, está abriendo fuego. Es normal los vehículos. Da igual. Me da igual los vehículos, ya digo. Pero antes de abrir fuego. Ahí está. Guau, qué rápido han venido, eh. Qué rápido han venido. Vamos a tomar esta zona con la M. Fijaos. Ahí. Vamos ahí. Vamos a llevar un camión logístico. Incluso más que un camión... Un helicóptero. Ahí. ¿Vale? Haría falta. Guau, me han reventado. Me han reventado eso. Lo cual... Ahora sí. Me han reventado el Roland. Maldito seas. Por lo menos hemos logrado... Tener aquí... Instalar esto aquí, ¿vale? Quiera o no. Bueno. Podría haber sido peor, ¿vale? Vale. Siguiente paso. Tenemos 305. Hay que seguir, ¿vale? Esto no puede parar. Esto no puede parar. Vamos a tener aquí... Hace falta más... Milán. No, Milán son para los... Tierra a tierra. Haría falta... Estos... Los vamos a meter... Fijaos, eh. Los vamos a llevar... Aquí. Estos son los flameadores. Los vamos a meter por el bosque. Está ajustado esta unidad. Necesitamos más logística también. Bueno, no tengo ahora mismo. Este me salva para allá. Me metiendo. Ahí viene el helicóptero. Cuidado. Perfecto. Ahí. No hay que darle... Ni el más mínimo ápice de esperanza. Ahí viene más helicóptero. Vale. Sí que es verdad que va a tener que adelantar aquí el Mistral. Americano, dice. Sí que es verdad que tendría que haber adelantado... La unidad de... Ahí va a disparar. El Roland. Guau, 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 guau. Tendría que haber adelantado antes de los antiaéreos. Sí, chef. ¡C'est parti! Vale, ahora sí. Ahí está el Mistral haciendo de la suya. ¡Bullit! ¡On va y resté! Vale. Perfecto. Hay que llevar los antiaéreos. Es importante siempre los antiaéreos. Le va a estar aquí. Ahí está. Perfecto. A ver si derribamos ese helicóptero. Maldito helicóptero. Ahí sí. Ahí sí. Ahora el problema es que tenemos que... Necesitamos más tanques. Más tanques. Más tanques. El Brenus. Uno y dos. Dos Brenus. Para acá. Vámonos. Vale. Este helicóptero... Hay que darle suministro automático. Que haga su trabajo. ¿Vale? Y vamos a usar ahora algún avión. ¿Para qué? Estos son antitanques, ¿verdad? Pues esto me viene muy bien. Fijaos. Vamos aquí. Seleccionamos este avión. Y volvemos a este tanque. Y el avión, pues ahora... Va a hacer su... Esto. Cuidado. Cuidado. De nuevo ahí viene... Vale, el helicóptero no tiene ninguna posibilidad. Es importante aquí... Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Madre mía. Así sí. Así sí. Perfecto. Bien jugué, les gars. Vale, vamos a parar Necesitamos un camión logístico Un camión logístico Que venga aquí, por favor Y me falta Me falta, me falta esto Me falta esto, que venga aquí Te asustes, hombre Y el helicóptero Subministro automático Vale, perfecto Tenemos aquí, podemos llevar más tanques, ¿vale? Vamos a llevar Este tiene capacidad de mando, así que podemos llevarlo aquí Los tanques, aquí los estoy llevando A esta zona Más tanques Aquí Vale, estos Estos Van a ir Vale, a ver Desembarcar en la posición Me interesa que vayan ahí Y Capturar esto, ¿vale? Buah, acaban de fundirse Vale, retacando Vale, tú has terminado tu misión Y evacúa Buah, tenemos más, ¿eh? Tenemos más Quinta sea ¿Este quién es? ¿Este quién es? Mistral, vale Desembarcar Y que se vuelva el otro Vale, perfecto Eh, no tenemos aquí capacidad Ahora mismo Necesitamos Atención Coco A proximidad Necesitamos Avioncetes Ah, je suis touché Buah, me van a reventar La capacidad anti-area que tengo Vamos a sacar aire Vale Vale, vienen con tanques Valid o sean, de verdad Vale, tenemos 150 ATGM Uno Perfecto Podemos acabar con estos Bien, cogemos Más tanques hacen falta Aquí Buah, me van a reventar Estas unidades Que están por aquí al lado En teoría no tienen visibilidad A ver el avión El avión tiene que ir para allá Si termina Apaga automático Que ataque él A discreción Vale, ahí hay los tanques Perfecto Ahí está Los tanques Hagan su trabajo también Porque si no Muy bien Ahora qué Perfecto Fijaos qué explosión Muy bien El Mistral Aquí está Niquelado El Mistral está aquí Niquelado Vale, cuidado aquí Bueno, necesitamos Necesitamos aquí Un poco de reconocimiento Un aluete Que nos pinte por aquí Vamos a suministrar Vamos a suministrar aquí a esta gente A estos pobres Tanque con capacidad de mando Ahí está Damos a la M Para capturar esta zona Se van a cargar Se van a cargar a mi tanque Vale, aquí tengo Vamos a hacer una cosa Vale, esto va bien Un momento va bien Perfecto Estos de aquí Vamos a llevarlo A capturar Esta zona de aquí Perfecto Paramos Infantería Tenemos por aquí Milán No sé si poner Más Mistrales Infantería Más tanque Reconocimiento Pues no sé Realmente Más logística Otro helicóptero Otro superbum Que vaya aquí Y vamos a llevar Más infantería Todos los comandos Aquí Vamos a hacer aquí De la nuestra Vale, voy a intentar ahora Si podemos adelantarnos No sé hasta qué punto Es posible adelantarnos Vamos a intentar adelantarnos Por aquí Esta luvete pinta bien Aquí Fijaos que locura Lo que estoy haciendo Moviendo estas unidades A pie Hasta aquí A esta zona Con la N Fijaos que hago sí Y con la N Perdón, con la Q Ahí Significa eso Que van a atacar Por el camino Esto aquí Los milán aquí Aunque en realidad Lo suyo es llevarlos aquí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Dos estrellas Madre mía Espérate Que esto no me lo esperaba yo Vale, vamos a hacer una cosa Tenemos aquí Más aviones Podemos coger uno Que eche Napalm Vale, lo tenemos aquí Listo Le damos aquí A ataque automático Que haga lo que quiera Este para atrás Este para atrás Cuidado Cuidado que te van a calentar Y digo una cosa Aquí no teníamos nosotros Una Un antiaéreo No La han reventado No sé Vale, no te lo fuera Aquí, cuidado Aquí, cuidado Que tenemos a esta gente Cuidado Vale, ahí viene nuestro Nuestro avión Va a soltar ahí Sus pepinos Vale, tenemos aquí Reparando Los Jaguars Vale No va mal No va mal la cosa Todo aquí El Roland ahí Esto Sumir automático El Mistral Lo vamos a poner aquí No va mal, eh No sabe que iba a ser peor Pero no va mal Estos pobres Bueno, pues Están manteniendo la posición ahí Que mantenga la posición Vamos a solicitar Más aviación En este caso Vamos a mirar Los Seat Que estos son Bueno, no Los Seat Tenía que haber metido Unos clúster de estos Pero bueno Vamos a mirar El Jaguar Y Que ataque aquí Y este otro Aquí A este tanque Da igual Me interesa eso Vale Vale, aquí tenemos Más tanques Que podrían avanzar Vamos a atacar A este T-64 Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto Madre mía Vamos a capturar Por aquí Vamos a capturar Esta zona Ahí Estos que están aquí Ya se han bajado De los vehículos Me parece Desembarcar Vale Vale Vamos a capturar Vamos a capturar Esto Me interesa aquí Los comandos Vale, también me interesa Que estos del Milan Avancen No sé No sé No sé Cuidado Por ahí también Viene Ataque automático Y ataque automático Porque me lo van a reventar Al final Imposible Dice aquí Vale Pues vamos a sacar Más tanques Creo yo Me enseñaré lo suyo Dos tanques más Que vengan por aquí Vamos a reventar Aire Vamos a sacar Otro mirage Venga por aquí Un reconocimiento Por aquí Que pinte Vale Es por aquí Mirage Imposible Dice Va claro No se puede Ataque automático Va Se va Se le tira Se le tira Le he dado Le he dado Me va a reventar Vale Los dos se han destruido Vale Está ahí bien Cible devant Al rapport Vale Esto ha sido su función Ahí Muy bien Los comandos Muy bien También Por aquí Estupendo Más tanques Necesito más tanques Necesito Uno Dos Tres Y esto Y esto es aquí Y este otro Bien Bien Jue Aquí Tú Vas a abrir Por aquí Vamos Y va Morphine Besos de morphine Ici Mira, mira todo lo que tienen ahí Hasta aquí El aluete que es para pintar Guau, 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 guau Mira, mira, mira como que cae ahí Para que tú ya te vuelves El Mi-23 va por ti Aide Vamos a sacar otro Que acabe Vale, perfecto Ataque automático A ver, estos podrían avanzar Pues sí, vamos a llevarlo aquí Vamos a intentar capturar esta zona Así Esto lo vamos a adelantar creo yo A ver Aquí tenemos helicópteros de De suministro Que yo creo que ya Que claro, me parece que no le quedan A ver Suministro 1000, si todavía tiene O sea que En realidad, oh, cuidado, cuidado, cuidado Voy a abrirle fuego a ese Ahí está Perfecto Perfecto Y capturamos ahí Vamos a acumular más tanques Vamos a acumular más tanques Ahí Y ¿Esto qué es? Esto está bien Yo no los he sacado tampoco El Mistral Lo vamos a pasar ahí Aquí Y esto a ver cómo lo hacemos Porque están aquí Vale Vale, 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 vale Perfecto A ver A ver si podemos ayudar aquí A ver si podemos ayudar aquí Con los aviones Con este avión Muy bien Que le ha pasado el avión por encima Algo Con los aviones ¿Cuele un avión se puede hacer una Misionera aquí? ¡Marfín! ¡Eso de marfín, aquí! Con la Q, avanzamos. Bien a cacer, eh. Vale, helicóptero. Fijaos como les pega la rueda. Muy bien. Vale. Con la Q, agrimos fuego a este gas. Vale, lo han destruido. Madre mía. Los que tienen aquí montados, en realidad. Vale, tenemos aquí más aviones. Este puerto está listo. Y, bueno, hemos ganado. Hemos ganado. Fijaos, no le hemos dejado nada. Pues, nos han causado 2500 bajas, nosotros hay 3400, 2000 puntos de conquista. Y, bueno, aquí se puede guardar la petición. Bueno, por ejemplo, eh, no sé, le pongo gameplay. Lo puedo guardar. Aquí se ve las bajas y muertes de todas las unidades. Aquí se veis. Aquí se veis la experiencia. Vale. El perfil. Ordenar por minuto. Una de más desplegada. La contribución en baja. Aquí hay todo, ¿vale? Y poco más. Y poco más, la verdad. Esto es... Esto es el juego, ¿vale? Sí que es verdad que esta partida la hemos ganado porque hemos sabido analizar bien el equipo enemigo. Sabíamos que tienen mucho ataque aéreo, muchos helicópteros, y con eso hemos podido frenar. Si no hubiéramos puesto esas defensas antiaéreas en primera instancia en el punto B, en Bravo, seguramente nos habrían comido. Porque nosotros, las unidades que llevábamos, eran muy vulnerables a los helicópteros enemigos. Así que, bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el juego. Si tenéis alguna duda o podéis aportar algo, decídmelo en un comentario. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta entonces, un saludo y a cuidarse.